¿Qué pasó con la camiseta? 2,47, la verdad. No, mira, la camiseta es muy bonita. Es más, es la camiseta que yo quiero. La camiseta de la selección no le pongan adornos ni tonterías ni guachafadas. La camiseta de la selección es una franja roja y punto. Y chao, y se acabó. Por ahí le puedes meter algún toquecito, qué sé yo, alguna rayita en la franja, cualquier cosa. Pero la camiseta es blanca con una franja roja que cruza el pecho y punto. Y yo era blanco y la mía es blanca y se acabó el problema. Díganme tradicionalistas, lo que quieran, pero la camiseta... A ver, o el escudo de la bandera del Perú ha cambiado con el paso de los años. No. O a alguien se le ocurre ponerle una florcita, una cojudecita así a la bandera peruana. No, esas cosas no se cambian. Son símbolos. Así como existen los símbolos patrios, existen los símbolos futbolísticos. Y la camiseta de la selección peruana, por ser prácticamente única en el mundo, es una tradición. Entonces, las tradiciones hay que respetarlas, hay que valorarlas. Porque así, si nosotros respetamos nuestra historia, nuestro pasado, vamos a poder también aprender a respetar nuestro presente y, por supuesto, a intentar buscar nuestro futuro. ¿Ok? Esto es algo. Punto 9. Extraordinaria la camiseta de la selección. Linda. Maravillosa. Porque es simple y porque respeta la tradición del fútbol peruano. Extraordinaria. Esta sí me la voy a comprar. Esta sí me la voy a comprar. Me dice Miguel Ángel Suero que la FIFA no prohíbe llevar las dos estrellas en el escudo. Significado de los títulos conseguido en la Coma de Medellín. Prohíbense en el tema de la eliminatoria. Es lo que me dice Miguel Ángel Suero. Un saludo, Mostacho. La cuestión es esta. Existen en estos momentos dos estrellas que se han colocado en el escudo de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Ok? Existen dos estrellas. Pero las estrellas solamente se utilizan para los mundiales de fútbol. Solamente para los mundiales de fútbol. ¿No para la Copa América? No para las Copas Américas. Para las Copas Américas lo que se utilizan son parches. Bueno. ¿Me entiendes? O sea, Perú tiene dos Copas Américas, utiliza dos parches, pues. Y como a nosotros nos gusta parchar, ya ve, dos parches. Más bien en la Federación deberían parchar la cuenta de los proveedores. Ah, este...